Y sí, ayer en la Casa de la Cultura se desarrolló una reunión que tenía como objetivo llamar al diálogo a las izquierdas. Revolución Ciudadana concurrió a ese llamado y hoy nos acompaña la presidenta de esta organización política, la abogada Luisa González. Buenos días, Luisa. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todos los que nos están mirando en este momento. ¿Por qué fueron? Bueno, primero son las organizaciones sociales las que hacen un llamado amplio. Y entendemos que la situación del país nos lleva a eso, a que las organizaciones sociales tomen ese protagonismo de llamar a las diferentes organizaciones políticas para sentarnos todos y pensar en un plan de gobierno en conjunto, que fue el planteamiento que nos hicieron. Ahí estaban grupos diversos de la Sierra de la Costa, Montuvio, sector agropecuario, de varios sectores a nivel nacional que confluyeron en hacer un llamado. Supongo que esto también obedece mucho a que se ha hablado de la unidad. Lo ha hecho Centro Democrático, lo ha hecho Pedro Granja, lo han hecho desde diferentes frentes. Y al parecer, pues las organizaciones dijeron nosotros lo vamos a hacer, vamos a llamarles a ver quién asiste, ¿no? Ahora, el expresidente Rafael Correa posteó que reunirse con cualquiera por ser de izquierda es un grave error, lo decía él, porque allí también hay gente muy dañada, lo dice, y gente que ve la política como un negocio. ¿Usted concuerda o no con él? Sí, concuerdo totalmente con lo que expresa el presidente Correa en ese tuit. Primero, no podemos decir que toda la gente que está en la izquierda es mala, como tampoco podemos decir que toda la gente que está en la derecha es mala. El diálogo tiene que ser amplio. Si estamos hablando de un diálogo de patria, debe estar tomado en cuenta el sector productivo, la industria, la pequeña, la mediana, la grande. También hay actores de derecha con los que nos podemos sentar a dialogar. En la reunión de ayer estaban algunos de los de la mala izquierda. Bueno, había personas que tuvieron discursos de odio que cuando estás buscando la unidad no creo que sea lo ideal, pero el mismo público se encargó de poner las cosas en el sitio, se puede decir. Cuando ayer se hablaba de la reconciliación de las izquierdas, ¿a qué se referían? Bueno, la idea es que podamos ir hacia un planteamiento amplio en donde tengamos coincidencias y se piensa en un plan de gobierno. En un plan de gobierno concebido no solamente desde lo que piensa un sector, el sector extractivista, por decirlo así, es un punto de diferencias con muchos de ellos, pero que podemos sentarnos en una mesa de diálogo y saber claramente que el país necesita recursos. Que tenemos más de 15 bloques que se pueden sacar a una licitación y que ahí podrían haber recursos para seguridad, para salud, para generar empleo. Abogada, ¿pero cómo se puede hablar de reconciliación si nunca se ha perdido perdón? Y su organización, a la que usted se pertenece, se recuerda, por ejemplo, denostó al movimiento indígena en su momento, al Partido Socialista, persiguió a lo que hoy se llama unidad popular en su momento, movimiento popular democrático, calificó como oportunista a Jimmy Jairala. ¿Se han ido ustedes en distintos momentos contra el 90% de los asistentes a la reunión de ayer y ahora se habla de reconciliación sin nada de por medio? A ver, primero, es importante recalcar que si alguien ha cometido un error o no, debe analizarlo al interior de su partido. Segundo, esas organizaciones políticas de las que estamos hablando, nosotros nunca nos hemos ido en contra del movimiento indígena. Sí, en contra de ciertos líderes, lo puede decir así, del movimiento indígena como una Guadalupe Iori, que articulaba para, creo, la extrema derecha de un Salvador Quispe, que defendía a un presidente como Guillermo Lazo y que no pensó en las necesidades de su pueblo y que su mismo pueblo le ha dado la espalda, además. Cuando hablamos del movimiento indígena, no nos referimos a su gente como tal. Hablamos, perdón, cuando hablamos del movimiento indígena nos referimos a su gente, pero sí hay ciertas personas que los hacen quedar mal. Y eso también en unidad popular. Yo pertenecí, yo estudié en la Universidad Central del Ecuador. El MPD tenía secuestrada la educación pública. Entraban a las aulas de clase a obligarnos a salir a las calles a las protestas. ¿Acorde a qué agenda? A la agenda particular de ciertas cabezas y líderes del MPD. Y Jimmy Jairala era un otro. Contra ellos sí es nuestra protesta y había que rescatar a la educación pública, que es donde la población se educa. Jimmy Jairala ha estado en varios frentes, estuvo con la derecha en la anterior candidatura, pero si él toma un punto de reflexión en el que se da cuenta que el país ha tocado fondo, que la inversión pública no se ejecuta, que apenas 40 millones de 1.733 se han ejecutado en un país que está en recesión, que cada día salimos a la calle con el temor de que nos maten, entonces se aceptan a que se sienten... Nos podemos sentar, por supuesto que sí. ¿Y ustedes qué errores han cometido? ¿O Revolución Ciudadana es el movimiento perfecto, el modelo a seguir, la izquierda verdadera? Mire, quien gobierna por 10 años, quien inaugura una obra por día, quien saca 2 millones de personas de la pobreza, quien convirtió a este país en el segundo país con la mejor infraestructura vial y el segundo más seguro de la región, puede haber cometido, por supuesto que sí, errores, por supuesto, y eso se va mejorando en el camino. Lo que no podemos permitir es que sigamos muriendo, como lo estamos haciendo ahora, y en la pobreza en la que estamos, y más de 400 mil hermanos que se han tenido que ir del país porque aquí no hay las condiciones dignas. Ya vamos a hablar de lo que motiva esas diásporas, no solamente en el Ecuador, sino también en otras naciones, pero antes, abogada, ¿qué es lo que entienden ustedes por ser de izquierda? Bueno, nosotros lo que buscamos es la justicia social, que la riqueza se redistribuya en toda la población, no que una sola familia se lleve un contrato de alimentación escolar en lugar de contratar como se ofreció en campaña con la economía popular y solidaria, con los bonificadores, con los agricultores, eso es lo que busca la izquierda, una redistribución de la riqueza, el usar nuestros recursos naturales también de forma adecuada, cuidando el medio ambiente, pero que generemos empleo, que generemos condiciones dignas de vida para toda la población y no solamente en unos grupos económicos. ¿Por qué no se busca crear riqueza? ¿Por qué no se habla de crear, de generar riqueza y sí de distribuir una riqueza? Para poder distribuir la riqueza tienes que crearla primero, si no, no hay riqueza que distribuir. No siempre. Hay países, por ejemplo Cuba, en donde se redistribuyó la riqueza y nunca se volvió a crear más. Bueno, yo no voy a hablar de Cuba, ellos tendrán su forma de manejar su economía, yo estoy hablando de Ecuador, en donde sí podemos crear riqueza, ¿cómo? Sí, desde la parte extractivista, con lo que nos genera el petróleo, desde la parte de la industria, fortalecer esa industria que hoy va desapareciendo cada día más, pero sí podemos ir hacia un Ecuador en donde fortalezcamos el producto interno, el turismo, que es una fuente también de ingresos, pero para todo ello se requiere seguridad y se requiere generar políticas estables en el país. ¿Y cómo se concilian los distintos bemoles que tiene la izquierda? Pues si usted lo sabe, está la izquierda ambientalista, que no cree en la explotación de los recursos naturales, la izquierda pro derechos del cuerpo, con la que usted no está de acuerdo, por ejemplo, la izquierda democrática, está la izquierda revolucionaria, la izquierda tiránica, ¿qué les hace pensar que realmente pueden llegar a un acuerdo si los caminos que cada uno transita y plantea son distintos? Mire, dentro de nuestro mismo movimiento tenemos divergentes criterios. Yo sí creo en una extracción de recursos de forma responsable que nos generen riqueza para con esa riqueza poder superar el extractivismo del que tanto hablamos. Sí, pero ¿cómo llegar al acuerdo? Cada uno cree en una cosa. Sentarnos en una mesa de diálogo, sentarnos en una mesa de diálogo y tratar los diferentes puntos, incluso con un cronograma, con una agenda programática, en donde digas el objetivo del país es sacarlo del desempleo, de la violencia, de la delincuencia, y para eso requerimos obtener recursos para atender esos sectores, para generar esas condiciones dignas. Creo que podemos llegar dentro de un diálogo coherente y con conocimiento, con técnica, podemos llegar a un consenso. Alcanzar un acuerdo requiere de los dialogantes una actitud de desprendimiento, de renunciamiento incluso a algunos de sus postulados. ¿Ustedes a qué estarían dispuestos a renunciar? Bueno, depende de cómo van las conversaciones. Yo creo que no puedo hablar de qué podemos renunciar si no nos hemos sentado primero a conversar sobre qué visión de país tenemos, de a dónde queremos llevar al Ecuador. El primer paso que hemos dado como Revolución Ciudadana es sentarnos a una mesa de diálogo y escuchar. Simplemente nos sentamos a escuchar cuáles son los planteamientos. Si se logra... Sin compromisos. Sin compromisos hasta el momento. Si se logra una unidad, si se logra poner al país primero, pues bien. Y si no, de la Revolución Ciudadana no faltó la voluntad de unir a este país que está tan polarizado y que eso, ese odio que se ha sembrado, es lo que nos tiene cada día más divididos y en más pobreza. Y si no se genera, abogada, esta unidad de las izquierdas, ¿cree usted que electoralmente en el 2025 se repetirá el escenario de las últimas dos presidenciales? Es decir, derrota para la Revolución Ciudadana. Bueno, no sabemos cómo vaya a ser el escenario en el 2025. Lo que sí sabemos es que cada día más la gente toma conciencia de que votar por aquel que te miente en las urnas, que te ofrece y que nunca te cumple porque no sabe cómo gobernar, no sabe lo que es una política pública, porque no sabe cuáles son las necesidades de la población. Creo que esto se ha ido reflexionando y por eso vuelve a crecer el apoyo hacia la Revolución Ciudadana, donde hay un equipo técnico que sabe cómo sacar adelante este país. Una de las mesas que se propuso en la reunión de ayer tiene como objetivo la elaboración de un programa de gobierno. Un programa, le pregunto, en el que se contemplan elecciones libres, alternancia, autoridades electorales independientes, con procesos abiertos a la observación electoral internacional. Un programa que parta de esos principios, abogada. Bueno, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana recibió premios, el CNE. En Venezuela también. Estuvo certificado inclusive por la pulcritud en el manejo de las elecciones y creo que ese apoyo que recibió el gobierno de la Revolución Ciudadana siempre se ha visto reflejado hasta el día de hoy, porque la gente sabe cómo hemos trabajado por este país. Pero el hablar de eso no es lo que ahora mismo nos apura para un proyecto de gobierno. Ahora mismo la necesidad es la seguridad que a nuestros comerciantes no los vacunen en las calles, que nuestros hijos puedan salir tranquilos a las calles, que las madres nos podamos quedar tranquilos porque sabemos que nuestros hijos van a regresar sanos a casa, que encontremos un puesto de trabajo, que encontremos las condiciones dignas para vivir en el Ecuador. Y el tema de esta entrevista es la reunión de ayer de las izquierdas y cómo observan al país y también queremos saber cómo observan al mundo. ¿Nicolás Maduro es de izquierda? Bueno, Nicolás Maduro entiendo que él ha dicho que es un hombre de izquierda, pero eso pues será en su país. A nosotros lo que nos importa es la reunión que hacemos en el Ecuador, en donde también invitamos a actores de derecha a sentarnos con un proyecto que solamente es tendiente a sacar adelante este Ecuador. Pero tampoco es algo así como allá en su país, porque vamos, que él es el presidente de una nación que ha desplazado a 7 millones de venezolanos por el mundo, 500 mil han recalado aquí en nuestro país, entonces tampoco es como que un asunto tan lejano, ¿no? Bueno, no tengo ninguna intención de ahondar en cómo se lleva la democracia o demás. ¿Por qué? En Honduras, en París o en Londres. A nosotros lo que nos importa es lo que está pasando el día de hoy en el Ecuador. Pero muchas de las cosas que están pasando aquí en Ecuador, y una de las cosas que pasa aquí en Ecuador es que hay 500 mil venezolanos sin seguridad social, que no viven en condiciones dignas, que han sido expulsados de su patria, eso está pasando aquí en el país. Y yo le hice una pregunta muy sencilla, abogada. ¿Usted, Luisa González, considera o no a Nicolás Maduro un hombre de izquierda, independientemente de lo que él se crea? ¿Usted cree que él es un hombre de izquierda? Lenin, mire, si hay un millón de venezolanos que han migrado de su país. No, siete millones han migrado. Créame, siete millones y hay 500 mil en el Ecuador. Ese no es el punto que a Luisa González le mueve. A mí me mueven los 400 mil ecuatorianos que han salido por el Darién. Que a la semana anterior visité a Ambato y que lloraba en mis brazos una señora porque a un familiar suyo lo mataron cruzando el Darién. Tenía 22 años. Que están cerrando las fábricas en la Sierra Centro porque no encuentran cómo subsistir con su actividad productiva. Porque la importación les aplasta a la industria nacional y se quedan sin trabajo. Hay pueblos fantasmas por la migración de ecuatorianos. Eso es lo que le importa a Luisa González y a la Revolución Ciudadana. Entiendo que debe ser, no sé, quizás le da vergüenza reconocerse ideológicamente en el mismo andarivel que Nicolás Maduro. Mire, a mí no me da vergüenza reconocerme en cada ecuatoriano que tiene un problema, una necesidad. Y eso está bien, es correcto. Eso es lo que a mí me importa. Lo que no sería muy correcto es reconocerse en el mismo andarivel que el tirano. Yo soy Luisa González y yo no me reconozco en nadie que no sea mi pueblo. Allá Venezuela y su sistema democrático o no, eso tendrán que resolver los venezolanos y para eso hay leyes. A mí lo que me importa es cómo yo saco adelante mi país, el Ecuador. Se lo planteo de otra manera y con esto cerramos la entrevista. ¿Le parece Nicolás Maduro es un demócrata? Pues no lo sé, para muchos sí y para muchos no. ¿Y para usted? Mire, yo no estoy ahorita analizando el tema de Nicolás Maduro. Eso tendrá que verlo su pueblo, la autodeterminación de cada uno de los pueblos. Y si quieren cambiar de sistema, pues lo harán. A nosotros lo que nos importa es que cada día en el Ecuador hay más migración, hay más muertes y más pobreza. Y eso es lo que debe estar en el debate. No podemos distraernos en hablar de otro país cuando aquí el 65% de la población está entre el subempleo y el desempleo, donde todos los días contamos muertos, donde hay casi mil niños muertos por violencia, asesinados. La patria grande, un país donde ganan 3 dólares con 50 mensuales. Bueno, pero eso a usted no le preocupa porque a usted le preocupa lo que pasa aquí en el Ecuador. Luisa González, presidenta de Revolución Ciudadana. Gracias, abogada, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.